Relevo de poder en Japón. Shigeru Ishiba ha sido investido en el Parlamento como el nuevo primer ministro, tras alcanzar la victoria en una de las carreras por el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático más reñidas de la historia. Ishiba, exministro de Defensa, fue electo líder del partido el viernes en sustitución de Fumio Kishida, que dimitió el martes para dar paso a una transición. El nuevo primer ministro ya ha hecho dos de sus primeros anuncios. Formaré inmediatamente un gabinete y estableceré una administración. Creo que es importante que la nueva administración sea juzgada por el pueblo de Japón lo antes posible. Una vez que nos organicemos, me gustaría convocar elecciones generales para el 27 de octubre. Por lo pronto ha cumplido este martes Yoshimasa Hayashi, que ha conservado su puesto de secretario jefe del gabinete, fue el encargado de anunciar el nuevo equipo de gobierno de Japón, un gabinete que ya tiene un nuevo objetivo y medidas económicas en preparación. Quiero que este gabinete goce de la confianza del pueblo y empatice con él. Aplicaremos una política fiscal que dé la máxima prioridad al fin de la deflación. Como primer paso elaboraremos en breve un paquete de medidas para aliviar el dolor que supone para los hogares la subida de precios. El nuevo gobernante deberá afrontar la pérdida de popularidad del partido y hacer frente a una crisis demográfica, una economía mediocre y el temor a la expansión militar de China. Los mercados también han reaccionado negativamente y el Nikkei se desplomó casi 5% el lunes. El respaldo de Ishiba a la subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón hizo subir el yen, mientras que la perspectiva de una subida del impuesto de sociedades ha preocupado a los inversores.